Hoy vamos a hablar de protección mínima durante la navegación web que nosotros podemos implementar cuando usamos algún navegador para acceder a internet. Y les voy a explicar algunos controles que permiten evitar el seguimiento y algunas fugas de información que pueden llegar a ser importantes en los navegadores. Estableciendo la instalación principalmente de algunos componentes que son de tipo plug-in en el navegador y que evitan que algunos elementos de rastreo común y de fuga de información puedan llegar a ser perjudiciales para cualquier usuario. Por eso hablamos de seguridad mínima, para que ustedes puedan implementar estos elementos de seguridad. Yo acá en la pantalla ya les he señalado, como ustedes pueden ver acá arriba, están todos los iconos de acceso a los controles con los cuales vamos a hablar. Y estos controles son un control de cookies, que ya les voy a explicar cada uno de estos componentes brevemente. Un control de cookies que se llama Cookie Manager, que es este que ustedes tienen ahí. Otro que se llama WebRTC LeakShield, que es este el que ustedes tienen allí, un escudito. Otro que se llama Facebook Container, que es este que ustedes tienen acá. Uno que se llama CSS Exfil Protection, que es este que tienen acá. Y el plug-in del antivirus, esto les recomiendo que siempre tengan un antivirus que tenga la capacidad de insertar un plug-in en el navegador para protegerlos durante la navegación. Los antivirus actuales, todos los que son recomendados por técnicos deberían incorporar la protección a través del plug-in de la navegación web. Son los encargados principalmente de, cuando ustedes hacen un click para acceder a una página web, analizar previamente esa página web para ver si es una página web atacante o si tiene algún componente de programación interno que puede llegar a provocarles algún daño. Y también detectan actividad no recomendada, como por ejemplo si ustedes hacen click a una descarga de archivo que no haga alguna actividad adicional, como por ejemplo rastreo de información. Así que es muy importante que ustedes tengan actualmente un antivirus con un plug-in instalado dentro del navegador web. Bueno, estos son los cinco componentes que nosotros vamos a ir analizando. El primero que vamos a analizar es el controlador de cookie que se llama cookie manager. Cuando ustedes navegan, las cookies son pequeños fragmentos de información que se van grabando en el navegador cuando nosotros estamos pasando de una página web a la otra. Que tienen por objeto que el programa vaya manteniendo un control, el programa, el browser sobre todo, vaya teniendo un control sobre las páginas visitadas. Si nosotros no tuviéramos algún tipo de grabación de datos durante la navegación, algunos elementos no los podríamos hacer. Como por ejemplo retroceder a la página web que visitamos previamente. O por ejemplo no podríamos comprar más de una mercadería porque si compramos una mercadería debemos guardar la información de lo que estamos comprando en algún lugar de la memoria de la computadora. Para poder poner más elementos en el carrito de compras. De tal manera que, bueno, son esenciales para la navegación. Existen básicamente muchos tipos de cookie, pero básicamente a los técnicos y los programadores nos gusta agruparlas en dos tipos. Las cookies normales y las cookies de seguimiento. Las cookies de seguimiento son cookies que nosotros podemos introducir en un navegador web y que nos van a permitir saber lo que están haciendo. Y a veces esas cookies pueden persistir más allá del periodo de navegación que ustedes hacen. Es decir, cierran el navegador y puede permanecer esa información en la computadora por distintos periodos de tiempo. Bueno, yo voy a abrir el Cookie Manager. Existen muchos programas controladores. Yo les estoy recomendando estos cinco que son los que yo me parece que son los adecuados como para poder trabajar. Pero ustedes pueden elegir cualquier controlador de cookies que vean. Cuando nosotros hacemos un clic, se puede acceder fácilmente a la opción Open Cookie Manager. Que me permite manejar todas las cookies de todas las páginas que yo tenga. Es decir, si yo tengo acá varias páginas abiertas, puedo ver todas las cookies que hay en todas las páginas usando esta opción. Y si yo quiero trabajar nada más que sobre la página que estoy navegando actualmente, uso la opción de abajo para la página actual. Yo voy a abrir la General para que veamos las cookies. Acá nosotros, por ejemplo, podemos ver las cookies como son representadas en el programa. Es entendible que no se entienda mucho esto, a no ser que sean programadores o que ya conozcan algo del tema, pero no importa. Lo importante es reconocer cuál es el nombre de la cookie y sobre todo cuál es el sitio web que nos ha insertado esa cookie. Por ejemplo, yo ya he hecho una navegación previa y les estoy mostrando, por ejemplo, acá las cookies que la página de Google.com me ha insertado durante el proceso de navegación. No se inquieten por la cantidad de cookies que ustedes van a encontrar, porque en general actualmente los sistemas de navegación ingresan una gran cantidad de elementos de seguimiento en cada sesión. Así que ustedes se pueden encontrar con muchas opciones. Lo importante es que ustedes controlen estos elementos. La fecha de expiración es muy importante. ¿Por qué? Porque la fecha de expiración a nosotros nos permite determinar si es una cookie de seguimiento o es una cookie persistente. Algunos sitios suelen insertar cookies persistentes que pueden permanecer en la computadora 20, 20 y tantos días. De tal manera que ustedes, por ejemplo, hacen una navegación y después vuelven a los 15 o los 20 días y el sitio puede recolectar esa información. De tal manera que van quedando este tipo de información dentro de la computadora. Acá, por ejemplo, es importante que ustedes controlen cuál es la fecha de expiración. Yo, por ejemplo, este video se ha grabado el 3 de febrero del 2021. Entonces, fíjense la fecha de expiración de esta cookie. Va a persistir hasta el 3 de febrero del 2023. Si yo no la borro previamente. Esta, por ejemplo, persiste hasta el 5 de agosto del 2021. Son cookies de seguimiento, de rastreo que se implementan, se guardan en la computadora y quedan mucho tiempo guardados en la máquina. Entonces, de tal manera que pueden haber muchas de ellas. Miren, esta es una cookie que se borra en el mismo momento que yo cierre la navegación. Es decir, el 3 de febrero, hoy mismo, se va a cerrar la navegación. 28 de febrero del 2022. En general, existen muchísimas cookies de rastreo. Miren, vamos a ir mirando un poquito para abajo de distintos tipos de sitios web que uno va visitando. Hay sitios web que ustedes van a estar acá que no son visitados, sino que se ingresan a través de elementos Java o elementos interactivos dentro de la máquina de una manera totalmente enmascarada. De tal manera que ustedes pueden ver mucha información guardada. De tal manera que se pueden encontrar con esta situación. En el caso de que ustedes quieran modificar algunas de estas características, el programa, este Cookie Manager, los permite a través del botón Edit, poder entrar y hacer algunas modificaciones. En algunos casos, por ejemplo, pueden cambiar la fecha de expiración. De tal manera que pueden decirle a la computadora que grabe una fecha diferente de expiración y grabarlo con el botón Save. Acá ustedes pueden hacer eso. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, cambiar la fecha de expiración, vamos a decir que no expire en el año 2023, sino que expire en el 2021, pueden cambiar esa fecha, modificarla y después con el botón Save queda grabada esa cookie de seguimiento con la modificación alterada. Bueno, esto acá yo lo voy a cancelar para volver a la página principal. ¿Qué aconsejo yo en el uso de las cookies? Bueno, aconsejo que las borren periódicamente. Es decir, yo lo tengo configurado este programa para que se abra en la primera apertura del día. Se me abre y me permite seleccionar todas las cookies que se encuentran guardadas en la computadora. Y con el botón Remove Selected, yo remuevo todas las cookies y ahí acabo de borrar todo por completo de tal manera que ya no se pueda visualizar más nada. Miren, vamos a entrar a la página de Google. Vamos a entrar a la página de Google. Fíjense que en este momento yo no tengo ninguna cookie. Bueno, acá ya por el solo hecho de abrir la otra página, esta página, fíjense cómo se ha generado una cookie. La voy a borrar, voy a borrar la página y voy a borrar toda la memoria de todas las cookies que yo tengo en la máquina. Ahí ya no tengo cookies en pantalla. Voy a abrir, voy a buscar una página, voy a ir a la página de Facebook, voy a dejar que se abra solamente la página de Facebook y voy a ver, nada más que por haber ingresado a la página inicial, cuántas cookies me abrió Facebook en la computadora. Miren, acá me acaban de abrir y fíjense que es importante identificar que ustedes por ejemplo tienen cuatro cookies generadas por el sistema de Facebook y otra cookie generada para un dominio, para la lectura de un dominio que no es Facebook. Generalmente son dominios secundarios que se usan por distintos tipos de motivos, para rastreo, búsqueda de información o para distintos tipos de elementos. Y fíjense que yo tengo cookies de seguimiento que culminan el 4 de mayo del 521, es una persistente durante varios días, es decir, varios meses. Acá, fíjense, va a estar varios años en el sistema hasta que yo no las borre. Si yo no las borrara periódicamente, esta información permanecería y sería captada por Facebook cada vez que ustedes entran a la página web. En este caso, por ejemplo, sin haberme individualizado, ¿sí? Por eso se dice que, miren, esta 1021, esta hasta el 2023, todas son de seguimiento. No hay ninguna de estas cookies se elimina el día de hoy, es decir, cuando yo cierre la página de Facebook, sino que van a persistir dentro de la máquina, ¿sí? Por eso es importante trabajar con este tipo de programas, ¿sí? Bueno, esto es con respecto al Cookie Manager, ¿sí? Vamos a ver el otro programa, WebRTC League Shield. Acá es más bien una explicación para poder decirles. Este es un plugin que cuando ustedes, el WebRTC Shield, que era el segundo, este, que les estoy marcando acá. Este, es un plugin que su función principal es evitar un ataque, este, de algún tipo de hacker o de programa que intente detectar desde donde nosotros estamos ingresando. Generalmente hay una tecnología que se llama WebRTC, que se llama Web en tiempo real, que es una tecnología de programación que se usa en programas y en navegación web para intercambiar datos entre sitios web. Que tiene una debilidad, que es la posibilidad de poder revelar el número IP con el cual nosotros estamos ingresando a un intercambio de datos de información en un lugar. Es decir, por ejemplo, supónganse que ustedes entran a un sitio web y quieren descargar información. Bueno, cuando descargan información, si sufren este ataque, este, de revelación de número IP que usa esta debilidad de este sistema de intercambio de información que se implementa en internet, este, el atacante puede saber desde qué número IP ustedes están accediendo o con qué número IP están accediendo. Simplemente, simplemente este, 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 este sistema de protección lo que hace es, una vez que ustedes instalan el plugin, lo pueden dejar activo, fíjense que yo lo tengo activo en este momento, si, acá con este botón yo lo podría desactivar, pero, eh, yo lo tengo activo, eh, está funcionando y, inclusive, tengo un botón que me permite, este, saber si se puede, este, determinar, eh, el número IP con el que yo estoy accediendo a una web. Este, este, pero de todas maneras, fíjense, acá está, dice, your IP is not leaking, es decir, no se puede filtrar, no se puede sacar de la, de la computadora porque me está protegiendo el, el escudo. Se puede activar o desactivar a voluntad, es decir, que si, por ejemplo, ustedes lo necesitan, alguna aplicación web necesita, este, determinar su número IP por cuestiones de seguridad, en algunas ocasiones, en algunos sitios pueden requerir eso, ustedes pueden desactivar este escudo y establecer la comunicación. Y cuando cierren la comunicación, vuelven a activar el escudo para que se cierre esa posibilidad de extraer la dirección IP que ustedes tienen. Bueno, es muy simple. Acá no, no tenemos información para mostrarle como en el cookie manager. El otro que vamos a ver, el Facebook container. Facebook es un programa que extrae muchísima información. Entonces, este plugin lo que hace, acá lo tenemos, cuando lo abro, es un plugin que lo que hace es controlar la información que puede obtener Facebook mientras nosotros estamos navegando en otros lados. Es una costumbre de muchos usuarios tener Facebook abierto y meterse en distintos sitios. Una recomendación que yo les hago siempre es que si ustedes se van a meter en sus cuentas de correo electrónico, si se van a meter a la banca electrónica, cierren previamente Facebook para evitar que Facebook vaya rastrando sus datos. Porque una de las cosas que ustedes aceptaron cuando tuvieron una cuenta de Facebook es que Facebook les rastree y les saque toda la información disponible que tienen en la computadora cuando la página está abierta. De tal manera que yo les aconsejo cerrar esa página antes de acceder a la banca online o antes de acceder a cualquier cuenta en donde ustedes ingresen una contraseña por una cuestión de seguridad. Entonces, siempre recomiendo trabajar con el Facebook cerrado. Y si es posible, con todas las cookies eliminadas. Para poder, cada vez que ustedes inicie una sesión de Facebook, sea una sesión fresca. Bueno, este Facebook Container lo que hace es tratar de evitar justamente eso. De tal manera que lo que hace es permitir, acá ustedes pueden ver en la pantalla, que permite que Facebook rastree información cada vez que ustedes estén en Instagram, en Facebook o en este caso en Messenger. Pero, ustedes pueden permitir o no permitir el rastreo de información en los sitios. A medida que Facebook va rastreando información, esta lista que ustedes ven acá de sitios permitidos, se va incrementando. De tal manera que ustedes, por ejemplo, si no quieren que en un sitio web el Facebook lo rastree, lo pueden eliminar a través de esta cruz. Que es un botón de eliminación del sitio. De tal manera que se va restringiendo la información que puede rastrear Facebook en la medida que ustedes ingresan a otros sitios. Y les recuerdo, siempre que tengan la sesión abierta. Facebook no rastrea mientras ustedes tienen la sesión cerrada, pero si mientras tienen la sesión abierta. De tal manera que muchas veces va a poder entender y saber cuáles son los hábitos de navegación. No solamente dentro de la red social de Facebook, sino también cuando están navegando en otros lados y tienen la sesión abierta. De tal manera que Facebook Container es un buen modo de evitar que ustedes vayan a perder información y se la están entregando a Facebook. Y después tenemos el CS File Protection, que es otro sitio que también es un sitio que tampoco tenemos mucho para ver. Pero si nos permite, a ver, les explico un poquito de qué se trata. CSS es una tecnología de programación que se usa en el desarrollo y diseño de páginas web. Para guardar información es para formatear el programa de navegación que se está usando. Que en general se escribe con código HTML o con algún código como ASP o algún otro tipo de lenguaje de programación para páginas web. También este tipo de sitios permite que se puedan perder datos importantes como pueden ser nombres de usuario, algunos hábitos de navegación, algunos elementos importantes de individualización. Que algún hacker puede utilizar con fines para obtener información de ustedes, para poder acceder a información protegida o a sitios en donde se supone que deberían tener navegación restringida solamente con individualización, nombres de usuario o contraseña. De tal manera que es un peligro, de tal manera que este sitio lo que hace es proteger para que no se pueda extraer esa información. Tiene un botón que permite activar y desactivar, de tal manera que ustedes por ejemplo ahí lo pueden desactivar, como lo ven en pantalla, o lo pueden mantener activo. Y también pueden programar qué es lo que puedan hacer o cómo pueden trabajar. Acá yo generalmente siempre se dice escanear, siempre escanear y siempre sanitizar, es decir, evitar que la información pueda salir de la computadora cuando lo tienen activo. Bueno, el otro plugin que conviene que siempre tengan activo es el plugin del antivirus que ustedes tengan. Yo en este caso, en esta computadora, está instalado el ABAS, como pueden ver. Y bueno, una de las características que tiene es que cuando ustedes entran y navegan en una página web, el antivirus, el plugin del antivirus, va a poder determinar si es un sitio web atacante o si es un sitio peligroso. De tal manera que si es peligroso les va a impedir el acceso, de tal manera que ni siquiera van a poder acceder a la página web. Muchas veces las web atacantes, solamente accediendo, pueden incorporar elementos de programación que pueden atacar a una computadora de tal manera que los antivirus los protegen. Por eso siempre es importante tenerlos. En este caso no voy a entrar mucho más en detalle porque el tema de los antivirus yo lo abro aparte, en un video aparte. Bueno, con estos cuatro elementos hemos hablado en Cookie Manager, WebRTC LeakShield, Facebook Container y CSS X-File Protection y el plugin del antivirus que tengan. En general no pongan ningún antivirus que no tenga plugin para el navegador que estén usando. Siempre los plugins de los antivirus deben estar instalados en todos los navegadores que ustedes usen en una computadora. Si son usuarios que usan por ejemplo dos o tres navegadores, en esos dos o tres navegadores el plugin del antivirus debe estar instalado en la computadora. Bueno, espero que les haya gustado.